Un día maravilloso e inolvidable. Vivieron más de 80 damas de la tercera edad. El Instituto de Turismo de Granada les celebró por adelantado el Día de la Madre Nicaragüense. Yo te doy por entero, todito mi corazón. Te voy a cantar, te voy a besar, te voy a elevar mi amor. La celebración fue toda una sorpresa que incluía excursionismo por la capital del turismo, recorrido por las isletas de Granada y un almuerzo en el centro turístico y cultural La Herradura. Un delicioso almuerzo amenizado con música folclórica, baile, karaoke, canto, premios. Disfrutamos desde el momento que nos invitaron y nos dijeron que iban a hacer algo para las madres. La alegría inundó el corazón de las madres que con mucho cariño agradecieron a las autoridades de gobierno e instituciones que lograron hacerlas sentir como reinas. Que ellos perduren en el gobierno porque así nos sentimos mejor y estamos progresando cada día más. ¿Qué fue lo más bonito para usted de este día que le han dedicado? Es el estímulo que nos han dado. Muy contentos estamos y aquí también esperamos que no sea solo una vez. Belkis Urrutia, lo que se vive.